Y se olvida de la esencia, de la verdad de lo vivir Soledad de ti, soledad de mí De ti, de mí, de mí, de ti Soledad de ti, soledad de mí De mí, de ti, de mí, de mí Aurora, me has entregado al abandono Lo que tanto y tanto te he querido Aurora, me has entregado al abandono al andar, andar Lo que tanto y tanto y tanto te he querido Mi lunes, la traición me echo al olvido No disculpo tu error ni te perdono Y tu negra traición me echo al olvido No disculpo tu error ni te perdono Man, yo no quisiera castigar Castigala, señor, por tu vacía Castigala, señor, con toda, toda su energía Que sufra mucho, pero que nunca muera Ay, Aurora, te quiero todavía Que chicas cansen, pero que nunca muera Ay, Aurora, te quiero todavía No disculpo tu error ni te perdono Man, yo no quisiera castigar Castigala, señor, por tu vacía Castigala, señor, con toda, toda su energía Que sufra mucho, pero que nunca muera Ay, Aurora, te quiero todavía Que sufra mucho, pero que nunca muera Ay, Aurora, te quiero todavía No disculpo tu error ni te perdono 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 ¡Gracias! 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 Y al ver que así me has vencido con la atracción de tu cadena. Lo amoroso te he traído, mi canto querido, más amargo que tu pena, oh mi ligerio del sol. Engañista del Perú, tienes la virtud de encadenar a tus pies mi corazón. En el ritmo calencioso de mi canto querido, creí de un fuego divino, la nueva emoción. Engañista del Perú, tienes la virtud de encadenar a tus pies mi corazón. En el ritmo calencioso de mi canto querido, creí de un fuego divino, la nueva emoción. En el ritmo calencioso de mi canto querido, creí de un fuego divino, la nueva emoción. En el ritmo calencioso de mi canto querido, creí de un fuego divino. En el ritmo calcioso de mi canto, creí de un fuego divino. Meneses, el acompañamiento de Beto Panana, la primera voz de Hernán Espinosa, con todo cariño, la pampa y la puna. Es lo que acabas de escuchar. Gracias. Ahora es la interpretación en la primera guitarra y en la voz de don Miguel Meneses, el acompañamiento de Beto Panana. Para ti, querida Negrita, este tango que precisamente se llama Negrita Chabelona, con todo el amor de tu padre. Negrita Chabelona de mi barrio, que lleva tantas huesias de dolor, ¿por qué no vuelves tus ojos a otro lado, donde se implora un poco de tu amor? Siempre alejada del mundo y sus placeres, allí en tu callecita, metida en un rincón, perdida tu vida, anda con tu querida triste, parece que se ha vuelto tu falta al sol. No es justo que te atormente, con tu infinita tristeza, la juventud es riqueza, y hay que gastarla muy bien. Mañana cuando dos años, de ni me quieran cubrirte, vas a querer divertirte, y ya no vas a poder. Ven conmigo por la vida, verás como gozaremos, y una vez habitaremos, para que tú seas feliz. Si yo te doy mi consejo, es porque soy hombre ducho, y porque te quiero mucho, no puedo verte sufrir. Tres. 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 Las fiestas hambre en la tarde, cerrándose la nación, cuando la luna lloraba, la setilla te pelada la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, la setilla te pelada la muerte del sol, la aclaron esos ríos que murmuran al pasado, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que hoy nace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que hoy nace llorar, cuando mató en la noche, zumbó en mi soledad. Si ande a seguir los caminos, zumbó en la noche, la can de la niña. Si ande a seguir los caminos, zumbó en la noche, la can de la niña, la segunda. Que se verpan las guitarras, hueca de voces que irán, sacan la flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán. Sacan la flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán. Zumbó en la noche, zumbó en la noche, zumbó en mi soledad. Si ande a seguir los caminos, zumbó en la noche, la can de la niña. Si ande a seguir los caminos, zumbó en la noche, la can de la niña. Para ti, Negrita, con el cariño de siempre, un abrazo, un beso, y espero tu pronto retorno. ¡Suscríbete al canal! Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, cuantas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. Nos dice muy quedo al oído, su canto aprendido, del atardecer. Nos dice con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta grabación ha sido hecha en la Peña Castro Meneses. ¡Suscríbete al canal! Cuando te sientas triste, llámame, que mi canción extraña tu calor, cuando nadie a tu puerta llegue ya. Llámame. Cuando te sientas triste, llámame, que mi canción extraña tu calor, cuando nadie a tu puerta llegue ya. Llámame. Iré como aquel trovador que a tu ventana llega. Vibrando de emoción, entona una canción para la amada abuela. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mil besos de amor comprenderás cuánto te quiero. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mil besos de amor comprenderás cuánto te quiero. Cuando te sientas triste, llámame, que mi canción extraña tu calor. Cuando nadie a tu puerta llegue ya, llámame. Cuando te sientas triste, llámame, que mi canción extraña tu calor, cuando nadie a tu puerta llegue ya. Llámame, 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 iré como aquel trovador que a tu ventana llega. Vibrando de emoción, entona una canción para la amada abuela. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mil besos de amor comprenderás cuánto te quiero. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mil besos de amor comprenderás cuánto te quiero. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mil besos de amor comprenderás cuánto te quiero. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mil besos de amor comprenderás cuánto te quiero. Buen cantor, guitarrista y chupacaña, ay, buen cantor, guitarrista y chupacaña. Me duele el corazón con tal crecer, que arrancarlo de mi pecho yo quisiera, y llevarlo de la mano a tu presencia. Y abrimirlo fuertemente hasta que muera, ay, abrimirlo fuertemente hasta que muera. Más какая, abrimirlo fuertemente hasta que muera, y en mil besos de amor comprenderás cuánto te quiero. ¡Ay, vaya diablo, el perrito y la calandria! ¡Ay, vaya diablo, el perrito y la calandria! ¡Ay, cómo llora mi triste de ventura! ¡Pato, patrón, firma usted más caña! ¡Se me ha atracado un huesito en la garganta! ¡Hace tiempo que vivo yo borrado! ¡Vaya diablo, el perrito y la calandria! ¡Ay, vaya diablo! ¡Ay, vaya diablo, el perrito y la calandria! 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 ¡Ay, vaya diablo, la calandria! ¡Ay, vaya diablo, el perrito y 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 la calandria! Te pido, no te vayas a ganar, mi olvido, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada y sin razón, sin un amor no hay salvación. Sin un amor, la vida no se llama vida, sin un amor, le falta fuerza al corazón, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada y sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido, no te vayas a ganar, mi olvido, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada y sin razón, sin un amor, sin un amor, no hay salvación. José, mi negrita linda, es lo que tengo en el corazón, que ya, no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos, hay muchos, que me aconsejan, que me abandonen, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Sí, todos dicen lo mismo, que tú me estás encruzando, que conmigo estás acabando, y yo no sé lo mismo, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que yo me perdí. Ya no creo en nada, ya hasta dudo de ti, Siento desconfianza, ya no creo ni en mí. Mi mente se os gusta, ya no sé qué decir. Enloquecen los celos, que yo siento por ti. Maldito serán los celos, que envenenan mi alma. Maldita sea la duda que acabo mi fe. Me estoy volviendo loco sin saber porque, yo no sé por qué será, y no pierdo la razón. Será porque hay en tu amor Algo hay que robar Y yo le díme la verdad Es que nada ya me dejó Lo quiero así Que yo prefiero el puñal A la duda de tu amor A la duda de tu amor A la duda de tu amor